Música Sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla, su amiga de siempre, Anadis. Con el presente podcast se hará continuación al audiolibro titulado El continente perdido de Mo. Esta es la serie número 10. Capítulo 13. La historia geológica de Mo. Después de haber leído hasta aquí, será de interés conocer la historia geológica de Mo y conocer la causa científica de su destrucción. Ya he mostrado cómo los cimientos subterráneos de este vasto continente fueron socavados por los gases volcánicos. El granito, la roca principal en la formación de la corteza terrestre, parece haber sido alveolado, con enormes cámaras y cavidades que estaban llenas de gases volcánicos altamente explosivos. Cuando estas cámaras se vaciaron de sus gases, los techos de apoyo se derrumbaron y, lógicamente, siguió la inmersión de la tierra encima. Mis investigaciones han demostrado que la calamidad que se apoderó de esta civilización primitiva se debió al vaciado de una serie de cámaras de gas superiores aisladas que sostenían la tierra y que probablemente estaban conectadas entre sí por grietas y fisuras. Para aclarar al lector, y en este caso el oyente, quiero decir cuando me refiero a las cámaras superior, media e inferior, y las cámaras aisladas. He hecho un bosquejo de grupos de cámaras de gas arcaicas, junto con una explicación. He dibujado intencionalmente las cámaras más altas de lo que realmente era el caso para enfatizarlas. Bosquejo de las cámaras de gas arcaicas, figura A. Aquí doy la parte superior y parte de la segunda serie, cada división mostrando grupos de cámaras a diferentes profundidades de la superficie de la tierra. Este bosquejo representa una condición algo similar a la que existía debajo de la superficie de Moe, antes de que ese desafortunado continente desapareciera para siempre, bajo las aguas del Pacífico. La serie superior se da como de 15 millas de profundidad. La serie intermedia será de 15 a 30 millas. Y la serie inferior de 30 millas hasta el centro fundido de la tierra. La serie superior está dispuesta en tres divisiones, O, X y W. La división O se extiende de la superficie de la tierra hasta una profundidad de 5 millas. Todas las cámaras de esta división están representadas como de la variedad aislada. Por aislados, quiero decir que no tienen conexiones con las cámaras de abajo o con el centro de la tierra, de donde podrían obtener gases adicionales que los comprimirían en exceso y los expulsarían. Tal como están, no pueden introducirse nuevos gases en ellos y a menos que se les fuercen gases adicionales. Permanecerán como están por toda la eternidad. La división X se entiende de 5 a 10 millas por debajo de la superficie terrestre. Estas son cámaras vivas que reciben constantemente de la división W gases frescos que pasan de una cámara a otra a través de grietas y fisuras. Para impulsar gases adicionales a las cámaras aisladas de la división O, los trabajos volcánicos primero deben abrir grietas y fisuras desde las cámaras X a O y luego desde O a O2. 2. Los gases provenientes de las cámaras de la división W que están en comunicación con el centro de la tierra, primero deben fluir hacia las cámaras X y sobrecomprimirlas. Esto requeriría la elevación de los techos de estas cámaras para dar cabida a los nuevos gases. Al levantar los techos, las rocas que los forman se dividirían y fracturarían, formando pasajes para los gases desde las cámaras X hacia las cámaras 0-1, con el tiempo el grupo 0 se sobrecomprimiría. Esto requeriría la elevación de sus techos. Luego los techos de la cámara 0 tendrían que levantarse para acomodar la presión cada vez mayor de los nuevos gases. Sus techos subirían, se dividirían y serían perforados por los gases que en forma de volcanes vaciarían las cámaras hasta un punto donde los gases de refuerzo ya no podrían sostener el techo. ¿Cuál sería el resultado? Sus techos se derrumbarían hasta sus pisos. Los gases restantes asumirían la forma de enormes llamas y envolverían la tierra a medida que se hundiera. Las aguas circundantes fluirían hacia el enorme agujero y la tierra quedaría sumergida. Los cinturones de gas corren a profundidades irregulares debajo de la superficie de la tierra. A partir de varias observaciones de ciertos fenómenos que abarcan un periodo de más de 50 años, he llegado a la conclusión de que, en general, los grandes cinturones de gas se han forjado a lo largo de la mitad superior de la serie media y las partes inferiores de la serie superior. Los cinturones de gas no discurren a distancias regulares por debajo de la superficie terrestre, como he indicado, sino que varían considerablemente. Una sección puede pasar por la división W. La siguiente sección puede ser a través de la división X y luego de regreso a la sección W. En tramos cortos llegan a una o a dos millas de la superficie terrestre. Esto sucede con mayor frecuencia cuando se acercan a sus válvulas de seguridad. Los volcanes, como se puede observar en Hawái, Ecuador, América Central y varios otros lugares, es seguro decir que ningún cinturón corre por debajo de las 20 millas de la superficie de la tierra. Por lo general, mucho menos. Mis observaciones me llevan a creer que su profundidad promedio es de 15 a 18 millas debajo de la superficie terrestre. Excepto cuando se acercan a sus volcanes. La figura C muestra una serie de cámaras. La O correspondiente a O o cero en los cortes A y B. Estos están conectados entre sí por fisuras y pasadizos. La figura D muestra los principales cinturones de gas que ahora corren debajo y alrededor del océano Pacífico. Durante la forja de los cinturones, las cámaras y o figura B se sobrecomprimieron provocando grietas y fisuras en las rocas de arriba. Luego los gases ingresaron a las cámaras O donde se desarrolló la misma situación y de allí escaparon a las cámaras O2. Cuando esto sucedió, los techos de las cámaras O2 se perforaron. Los gases escaparon. La tierra se derrumbó contra los pisos de las cámaras. Las aguas del Pacífico se desbordaron y Mu ya no existía. Creo que las cámaras de apoyo que sostenían a Mu estaban muy cerca de la superficie de la tierra. Basó esta opinión en las profundidades del océano Pacífico. El manuscrito de Troano, el códice cartesiano y el registro de Lhasa. Ninguno de estos registros habla de que la tierra se haya elevado a una gran altura antes de hundirse en el Pacífico. Dicen, sin embargo, que la tierra fue rasgada y hecha a pedazos, temblando como las hojas de un árbol en una tormenta, subiendo y bajando como las olas del océano. Durante la noche bajó. Todo lo cual indicaría que no se produjo una gran elevación de la tierra, como habría sido el caso si las cámaras de sostenimiento hubieran estado en lo profundo. Por el hecho de que los registros dicen que Mu fue dos veces levantada, dos veces pateada desde sus cimientos, se puede dar por sentado que otra o una segunda serie de cámaras aisladas yacen debajo de las que sostienen a Mu, como se muestra en O1 y O2. El primer trastorno fue cuando los gases entraron en O1 desde I, O y el segundo fue cuando O1 se rompió en O2. Que las cámaras que sostenían a Mu estaban cerca de la superficie y no en lo profundo, se prueba por el hecho de que si hubieran estado en lo profundo, la tierra habría sido lo suficientemente espesa para formar ángulos de retención, para sostenerla, después de haber sido levantada como nuestras cadenas montañosas. Tierras y continentes han estado así sumergidos desde el principio de los tiempos. Tenemos ejemplos de esto a través de los tiempos precámbricos, el paleozoico, el mesozoico y el senozoico, a través del pleistoceno y, de hecho, hasta el mismo borde de la historia. Esta eliminación de las cámaras de gas y la consiguiente inmersión de las tierras continuó hasta que se logró un espesor suficiente de la roca primaria para permitir que las rocas formaran ángulos de retención. Cuando se levantaron, abriendo así enormes túneles entre cámaras continuas y formando cinturones. Cuando se formaron y completaron estos cinturones de gas, prácticamente se puso fin a esta inmersión destructiva de la tierra. Es geológicamente cierto que las cámaras de gas que sustentaban a Mo fueron eliminadas durante la formación de la división del Pacífico, del gran cinturón de gas central y los cinturones cruzados del Pacífico con sus múltiples ramificaciones. De la presencia de ciertos fenómenos geológicos he llegado hacia la conclusión de que era una serie de cámaras las que sustentaban y sostenían a Mo y no una enorme cámara, como era el caso de la Atlántida. Baso esta creencia en la siguiente evidencia. Primero, la diferencia en las profundidades del Océano Pacífico entre los diversos grupos de islas muestra que con cada profundidad variable había una cámara diferente o una cámara debajo de otra que se eliminó. Si hubiera habido una sola cámara, el fondo del Océano Pacífico estaría relativamente nivelado. Segunda, encontramos que ciertas islas alguna vez fueron partes del continente. Si hubiera habido una sola cámara, estas no podrían haber permanecido sobre el agua. Tercero, estas islas se encuentran sobre los pasillos entre las cámaras y no sobre las cámaras mismas. Como no había cámara debajo de ellas, no bajaron. Cuarto, las islas muestran que las cámaras estaban conectadas, lo que revela trabajos volcánicos. Los gases trabajaban debajo de ellos de cámara en cámara. Esto naturalmente cambió su contorno y se volvieron montañosas y tentadas. Mis comentarios sobre este tema se basan en cuidadosas investigaciones y observaciones sobre perturbaciones volcánicas reportadas en el Pacífico durante los últimos 50 años. También se han tenido en cuenta las islas y sus características. Parece haber dos cinturones principales, con muchos cinturones cruzados y ramificaciones. No solo es posible, sino probable que existan otras ramificaciones, que no he mostrado. De hecho, creo que las hay, pero nunca he podido definirlas. Pero probablemente se preguntarán, ¿cómo afecta esto a la historia de Mu? Si el lector retrocede, recordará que en un capítulo anterior que describe la destrucción de Mu, se mostró cómo estos traicioneros cinturones de gas fueron la causa directa de la sumersión que hundió a la patria del hombre en un abismo de llamas abrazadoras y aguas torrenciales. No tengo duda de que la tierra de Mu estaba sostenida por una serie de cámaras de gas superiores, aisladas, marcadas en los diagramas O-A. Estas cámaras de gas fueron los asesinos finales de Mu. Se desconoce la ubicación exacta, el área y la altura de cada cámara. En su posición basada en las posiciones de las islas, he dado la ubicación de varias de estas cámaras. No pretendo decir que sean absolutamente correctas en todos los detalles minuciosos, pero muestran la condición de panal de abejas de las rocas directamente debajo de Mu y las profundidades poco profundas de muchas partes del Océano Pacífico muestran que estaban cerca de la superficie. Como propuesta geológica, mi siguiente paso será señalar algunos de los muchos grandes volcanes extintos que se encuentran entre las islas de la Polinesia. Hasta el presente momento, en ninguna parte sobre la faz de la Tierra, se han encontrado evidencias de explosiones volcánicas iguales a las encontradas en Polinesia. Estas tremendas bocas abiertas son evidencia de las fuerzas comprimidas en lo profundo del núcleo de la Tierra, que finalmente se desataron y estallaron con una furia de destrucción sin igual en la historia del mundo. Kilauea es un volcán extinto en una de las islas hawaianas, cuyo cráter mide 5 kilómetros de diámetro. Imagínese una boca de este tamaño cargada de su máxima capacidad, de repente vomitando su fuego destructivo, humo y lava. Una inundación de fuego, humo y lava de 3 millas de diámetro. ¿A qué altura ascendió? Sin duda, miles de pies. Si consideramos la tremenda fuerza motriz que hay detrás. Por impresionante que fuera Kilauea, probablemente había otros aún más grandes. Esto parece ser una certeza cuando se consideran los siguientes hechos. El tamaño de la cámara que estaba siendo vaciada de gases, las inconmensurables cantidades de gases en la cámara, la fuerza ejercida por los gases sobrecomprimidos que formaban el cinturón, y el peso de la tierra encima que descansaba sobre ellos, y que finalmente los obligó a atravesar cráteres y liberaron los demonios de destrucción que saltaron de la garganta de Mu y la estrangularon. Teniendo en cuenta estos hechos, hay pocos motivos para asombrarse ante el tamaño de los cráteres extintos de Polinesia. Lo único asombroso es que no haya cráteres con tales fuerzas trabajando debajo de la tierra. Uno se pregunta por qué la tierra no fue lanzada al cielo por una poderosa explosión y disuelta como niebla en lugar de ser perforada y cubierta de volcanes. Cuando se completó la división principal norte del Gran Cinturón de Gas Central a través del Pacífico, se formó una válvula de seguridad para cuidar futuras acumulaciones del cinturón en esta sección. Un nuevo cráter atravesó el centro de Kilauea. Este nuevo cráter tiene solo 300 yardas de diámetro y se llama Hale-Mau-Mau. Si bien Hale-Mau-Mau tiene solo una dieciochoava parte del diámetro de Kilauea, se encuentra entre los cráteres más grandes de la actualidad y da una idea en comparación de la enormidad de su predecesor. La principal división norte del Pacífico del Gran Cinturón Central de Gas corre directamente debajo de las islas de Hawái. En las islas de Hawái está más cerca de la superficie que en cualquier otro punto a lo largo de todo su curso, que rodea la parte central de la Tierra. El Niwafo es otro cráter famoso que es de interés para el arqueólogo. Niwafo es una pequeña isla al noreste de las islas Fiji, casi a mitad de camino, entre Fiji y Samoa. El cráter extinto de Niwafo tiene dos millas de diámetro. Desde el momento en que ayudó en el trabajo de sumergir la tierra de Mu, se ha llenado de agua y ahora forma un lago. Los anteriores son solo ejemplos conspicuos de los muchos volcanes extintos inmensos que se encuentran entre las islas Polinesias. Dudamos de que algo en la naturaleza de las perturbaciones volcánicas haya sucedido antes o después en la historia de la Tierra que se compare en horror con el terrible cataclismo que le sucedió a la raza humana cuando estos trabajos volcánicos volaron la tapa de la Tierra y la destruyeron. O sea, Mu. La geología nos dice que las costas occidentales de América del Norte alguna vez fueron elevadas. La geología siempre ha sido culpable de poner el carro delante del caballo y este es un ejemplo más. En lugar de que se elevaran las costas occidentales de América del Norte y se extendiera hacia la línea costera, fue de hecho el descenso del nivel del Océano Pacífico lo que extendió las líneas costeras. La tierra de Mu era un continente inmenso que cubría casi la mitad del Océano Pacífico. En algunos lugares el océano se hundió miles de pies para llenar este vasto agujero que tenía 5.000 a 6.000 millas de largo y por lo menos 2.000 o 3.000 millas de ancho hasta las profundidades actuales del océano. Las aguas circundantes tuvieron que ser extraídas. Para haber mantenido el nivel original del Océano Pacífico después de la caída de Mu, se habría necesitado el doble de agua de la que entonces contenía todo el océano. Esto no podría ser posible excepto extrayendo las aguas de las áreas y costas circundantes y cuando esto se hizo todavía no había suficiente agua para llevar el océano a su nivel original. Mu no fue la única tierra que se hundió en el Océano Pacífico. También quedó sumergida una inmensa zona del norte y también una zona más pequeña al oeste. Cabe preguntarse ¿Cómo fue que las aguas del Océano Atlántico no fluyeron alrededor del Cabo de Hornos hacia el Océano Pacífico y así nivelaron nuevamente las aguas sin alejarlas de las costas circundantes? En respuesta a esto digo que el Océano Atlántico tuvo sus propios problemas que atender durante ese periodo de la historia de la Tierra como lo mostrará la siguiente lista de tierras sumergidas. La tierra de Mu en el Océano Pacífico que tenía varios miles de kilómetros de largo y miles de kilómetros de ancho. El puente terrestre de Bering en el Océano Pacífico Norte que conecta América con Asia. Este puente no era la estrecha franja de tierra que le asignaba la geología. Su línea costera sur iba desde Alaska hasta Kanchatka pasando por las Islas Aleutianas. No puedo rastrear su costa norte pero estaba en el Océano Ártico. Esta tierra sumergida ha proporcionado a los científicos un chivo expiatorio para dar cuenta de todas las cosas inexplicables en Estados Unidos. Cada vez que surgía algo que los científicos no podían entender y eso es bastante frecuente siempre se resolvía de buena gana entre ellos que indudablemente llegó a América desde Asia a través del puente terrestre de Bering. No puedo imaginar por qué Asia debería haber sido seleccionada para dar cuenta de lo que es inexplicable. Excepto que como no se sabe nada sobre el este de Asia no había temor a la contradicción. Luego están las inmersiones menores del Pacífico un tramo de tierra que va desde California hasta la esquina noroeste de Colombia se derrumbó. Esto aparentemente era una franja estrecha. La tierra también se sumergió donde ahora se encuentra el archipiélago Malayo pero se desconoce la extensión de esta tierra. La Atlántida estaba situada en el centro del Océano Atlántico. Era una inmensa isla continental y en el momento de su inmersión era el centro de la civilización de la tierra. Luego estaba la ruta terrestre a Europa en el Océano Atlántico Norte. Esta era la tierra entre América y Groenlandia y Groenlandia y Groenlandia y Noruega junto con una gran porción triangular cuya línea occidental iba desde Islandia hasta el cabo Finisterre en la esquina noroeste de Francia. Una pequeña área de tierra también se hundió frente a las costas de América Central que antes de sumergirse era parte del continente. Todas estas inmersiones fueron causadas por el trabajo volcánico durante la formación de los cinturones de gas. El gran cinturón central sumergió a Mu y a la Atlántida. El cinturón del circuito del Pacífico sumergió el puente terrestre de Berín. El cinturón de los apalaches Islandia y Escandinavia sumergió la ruta terrestre a Europa. Al bajar los niveles del océano muchas sierras emergieron del agua y se extendieron las líneas costeras de las sierras restantes. Aparentemente todas estas grandes áreas de tierra estaban densamente pobladas por lo que la pérdida de vidas fue terrible. Sin duda cientos de millones perecieron. Mu solo representó 64 millones. Este ciclo geológico es una confirmación completa de todos los datos proporcionados anteriormente sobre la tierra de Mu proporciona la conexión que podría denominarse un esclavón perdido. Geológicamente prueba sin lugar a dudas la existencia de un gran continente prehistórico de tierra en el océano Pacífico. gran parte de la elevación actual de las islas del océano Pacífico se debe a la disminución del nivel del océano. He hecho un cálculo algo aproximado de cuánto se ha reducido el diámetro de la tierra por la explosión de las cámaras de gas y la compactación de las rocas y descubrí que suman entre 17 y 21 millas. Información adicional El gran cinturón de gas central En el mapa que a continuación he mostrado el gran cinturón de gas central que se extiende desde Mu la madre patria hasta Asia menor después de pasar debajo de Mu en dos paralelos o divisiones avanza en dirección este bajo el océano pacífico hasta llegar a Yucatán y América central Ambas divisiones se dividieron en paralelos antes de pasar por debajo de América El norte pasa bajo Yucatán El sur bajo Guatemala y Honduras de América pasan bajo las islas de las Indias occidentales aquí los paralelos se cierran de nuevo y forman dos líneas troncales la división del norte pasa bajo el océano atlántico a las azores allí se bifurca en varios paralelos saliendo de las azores estos paralelos pasan y entran en Europa bajo España y Portugal desde las islas de las indias occidentales la división sur avanza bajo el atlántico hasta llegar a las islas canarias aquí se divide en paralelos y entra en África cerca de Marruecos formando las montañas del Atlas las dos divisiones del gran cinturón central no se forjaron al mismo tiempo la del sur se formó más tarde que la del norte tampoco están en la misma profundidad de la superficie de la tierra el sur está miles de pies más abajo en las entrañas de la tierra y posiblemente millas esta diferencia en su profundidad se confirma por el hecho de que cuando Atlantis se sumergió por primera vez sólo se hundió lo suficiente como para inundarse durante la marea baja de modo que en la marea baja aparecieron bancos de lodo con masas de algas marinas que hicieron que el océano atlántico norte fuera intransitable para la navegación este hecho está registrado en las historias de los templos de egipto fue sólo después de que se forjó la división sur que la hundió a su nivel actual que los barcos pudieron cruzar nuevamente el atlántico atlántis estaba en algunos aspectos en una posición similar a moon ambas tierras estaban siendo mantenidas sobre el agua por cámaras de gas aisladas ambas se encontraban sobre el camino de un cinturón en formación en ambos casos las cámaras aisladas fueron golpeadas por el cinturón en formación y voladas en ambos casos la tierra se hundió y quedó sumergida y por extraño que parezca el mismo cinturón era el doble asesino del hecho de que este gran cinturón se formó donde está y la tierra de arriba se sumergió deducimos que debe haber habido una gran profundidad de roca libre de cámaras entre las cámaras que ayudaron a formar el cinturón y las cámaras aisladas que fueron defendiendo la Atlántida y la tierra de Mo si hubieran existido cámaras entre las cámaras del cinturón y las aisladas de arriba estas tierras continentales se habrían sumergido miles de años antes si no hubiera habido cámaras aisladas que sustituyeran a Mo y la Atlántida habría habido suficiente espesor de roca sobre el cinturón para haber formado ángulos de retención cuando los gases escaparon después de levantar la tierra entonces estos continentes no se habrían sumergido en cambio se habrían levantado cadenas montañosas sobre ellos desde un punto de vista geológico no se muestra la fecha en que se sumergió la Atlántida excepto que se hundió cuando se formó el gran cinturón de gas central bajo el océano Atlántico norte pero lo que le falta a la geología la historia lo proporciona y nos muestra que la Atlántida primero se hundió en el 9500 antes de Cristo y posteriormente donde se encuentra hoy la Atlántida era un gran continente y finalmente se hundió a miles de pies debajo que la superficie del agua al hundirse se hizo un agujero igualmente grande en las aguas en el centro del Atlántico norte el agua circundante fluyó para llenar este agujero que extrajo el agua de las costas circundantes y de todas las partes poco profundas porque se formó un nuevo nivel inferior al océano en algún lugar de esta época en la historia de la tierra se formó el cinturón de los apalaches islandia escandinavia este cinturón comienza en los estados del este del sur sube a través de labrador en canadá desde labrador pasa bajo el océano hasta groenlandia groenlandia a islandia y de islandia al norte de europa luego a los montes urales este cinturón tiene una inmensa cantidad de ramificaciones el cinturón principal se muestra en el mapa como una línea discontinua antes de que se formara este cinturón no había ruptura en la tierra entre américa y europa estaban conectados por la tierra sumergida que se muestra sombreada y marcada con a b y c esta tierra se conoce geológicamente como la ruta terrestre a europa durante la forja de este cinturón el puente de tierra se rompió y partes de él se sumergieron el hundimiento de la atlántida y la ruta overland afectó por extensión las líneas costeras de américa del este europa occidental y el noroeste de áfrica la extensión de estas líneas costeras se debió al descenso del nivel del océano atlántico al tomar el agua para llenar los abismos hechos por el hundimiento de la atlántida y la ruta terrestre no sólo se extendieron las líneas de la costa sino que donde el agua era poco profunda se extrajo y emergió la tierra la geología confirma esta afirmación ciertamente lo hace y como ejemplos destacados llamaré la atención a la eliminación del mar amazónico la desecación del valle del mississippi el secado del valle de san lorenzo el surgimiento de florida y la extensión general de la línea de la costa atlántica de américa del norte en un momento tanto el valle de mississippi como el valle de san lorenzo eran brazos de mar poco profundos he dicho que la geología confirma mis afirmaciones así que lo hace pero al revés pobre vieja geología siempre ha sido culpable de poner el carro delante del caballo la geología está bien pero solo se ha enganchado de forma equivocada registro de geología un aumento general de la línea de la costa atlántica de américa del norte durante un periodo reciente en la historia de la tierra también fenómenos similares en la costa oeste de américa del norte aparentemente los geólogos han basado estas opiniones en las muchas playas marinas que se encuentran tierra adentro en el este de américa del norte estas han sido llamadas geológicamente playas de champlain en europa se encuentran fenómenos similares el periodo geológico de champlain es una parte del pleistoceno fue durante el pleistoceno que se formaron los cinturones de gas y se levantaron montañas y se produjeron las grandes inmersiones de tierra emergiendo muchas extensiones de tierra que habían estado en aguas poco profundas cuando la geología afirma que las elevaciones actuales de las playas de champlain se deben únicamente a la elevación de la tierra la geología está en un error sus posiciones actuales se deben al trabajo de dos agencias la primera fue el descenso del nivel de los océanos la segunda fue el trabajo volcánico que elevó las tierras en la formación del cinturón de gas así se concluye esta serie número 10 y la transcripción del capítulo número 13 sobre el audiolibro titulado el continente perdido de Mo paz para todos